Hola a todos, soy Waran555 para un nuevo vídeo de Smite Spain y esta vez estamos en un 3 vs 3 con Vulcan en una partida, bueno, que parece que va a pintar bastante bien, aunque el que tenemos un Vulcan como enemigo también vamos a ver como está aquí, con las nubes, perfecto muy bien, a ver ya sabemos que vamos a hacer esto, y el libro destacó el primer ítem en verdad el, el blu tendría que ser para mí, que tengo mucho mejor forma al principio, pero bueno le vamos a dar el gusto de que lo tenga él a ver, sé cómo va a hacer, hace falta que me expliques tu vida, tío vamos a dejarle el blu, porque bueno, en fin me va a llorar por los stacks, si no falta esto ahora a ver ya sé, lo sé corre corre bien, nos hemos hecho la fail blood, hostia ya bien, bien, bien bien vamos a potenciar E3 para pokear desde lejos me voy a ir a base segundo de este del libro vamos a comprar una X bastante prontito para la ulti del otro bulken y un par de pociones vamos allá otra vez tenía ganas ya de subir un 3 vs 3, la verdad ya que es una de las modalidades que más me molan, pero bueno vamos allá no mira la vida en la que se ha quedado, chicos la vida en la que ha quedado Athena, tú qué lástima bueno, vamos a ir vamos a pusear tranquilamente que bueno sí señor ahora hay que tener mucho cuidado porque es el bulken enemigo que tiene ulti nos potenciamos el 1 bueno, yo estoy tranquilo porque yo tengo la X mientras tengo la X a punto no me preocupo, la verdad bueno vamos a esperar a hacer la X vale vamos a poner stacks vale ha tirado de la ulti el balanque Henry Rattrick AHHHHH que mal que lástima tu Joder, estoy fallando todo ahora, tú ¿Qué mierda es esta? Qué mal lo he hecho ahí Vale Encima he dejado la torreta esta al revés tú Vamos a dedicarnos a stackear Y vamos a ir a buscar el poder más tarde Vamos a seguir esto con un fajín sangriento De estos, o fajín de brujo, como se llama, que nunca me acuerdo Ah, vale, la tengo hasta ahí Mirad qué post tengo ya Qué buena, qué buena Hay que admitir que esa te la has comido, brother Ah, qué mal Vamos Bueno, eso lo hemos dejado ya tocadito ¿Quién murió? ¿Cómo quedan de grates? Lo he gritado yo entero Vamos al base Y fajín de brujo Vamos a tener un poder para el late ¿Qué va a dar maldito mierda? Eso sí, si nos dejan stackear Que bueno, de momento estamos stackeando sin problema, la verdad Aún ni tener un Zonwi Que ya de por sí stackean Aunque no compren stacks Y aún ni tener un Fenrir Que está stackeando guantes Vamos a darle a este un poco de poke Castigamos lomo Buena Qué buena Bueno Puedes iros Puedes iros Que habéis hecho muy bien Este Este game Esta torre ya cae Bastante pronto, la verdad ¿No? No cayó Ahora Me voy a ir por los stacks 2 Punto 0 Fajín de brujo Botas Y subimos el Bits ahora Sí Bits Ahí le he aprendido A trick ¿Ha aprendido un truco? ¿Qué truco has aprendido compañero? Como veis no me potencia la torreta Porque la verdad que Me da bastante igual Ha pillado Ha pillado Ha pillado bastante duro Además Mi poke ya empieza a ser bastante Grail Duroso Lástima Lástima Vamos a pokear aquí Lástima Lástima Porque he grabado tan pocos FPS Es la verdad No idea En mi cabeza Bits 3 Ya sabéis que va muy bien Para regenerar Cooldowns Ahora me acabaré las botas Buen trabajo Me acabaré las botas Y Iré a por un Cronos Pentan yo creo Puede salir bien Yo creo que sí Puede estar bien Madre mía El perrito está arrasando El perrito está dando caña Bueno se ha tocado un equipo Bastante bueno La verdad Te roba 10-4 ya Y se rinde No ha estado nada mal Ha sido una partida Bastante cortita 10 minutos ha durado La verdad que sí Y Muy buena Muy buena partida Por parte de mi equipo La verdad No me esperaba Que juguéramos También Vamos a decir GG Batch Batchardo Bueno Pues hasta aquí La partida de hoy Espero que os haya gustado Si es así Lo dejáis vuestro like Por ahí Como sueleis hacer siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces